Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, pues en este momento nos vamos a disponer a realizar la oración de la mañana. Y qué mejor manera de hacerlo que ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial, para que sea pues Él quien nos oriente, nos guíe en esta semana de estudio, en esta semana de trabajo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como sabemos, este es el mes de enero, mes de Santa María, Madre de Dios. Todos nos ponemos ante la presencia de nuestro Padre y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya hemos estado viendo todos estos días cuáles son las intenciones. Las intenciones de este mes, pues se las voy a repetir, se las voy a repetir cuáles son las intenciones, para que en este nuevo año todas las personas hagamos relucir lo mejor de cada uno de nosotros y poder fomentar así la justicia, la paz, la solidaridad. Para que Dios ilumine a los científicos y a los gobernantes de las naciones, para poder combatir eficazmente esta enfermedad, esta pandemia que sufre, que sufre y padece la humanidad. También pidamos a Dios para que bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa UNIL y que nos bendiga siempre con salud, con trabajo y con felicidad. Bueno, mis niños, les presento el tema del día de hoy. Hoy vamos a analizar este tema. Vamos a ver, dice, los ángeles y el enemigo del hombre. ¿Cómo sabemos quién es el enemigo del hombre? El diablo, ¿no? ¿Verdad? El diablo es el enemigo, el enemigo del hombre. No hay tema como el del diablo para suscitar el revuelo de una sociedad secularizada. Esto porque muchos lo consideran, en palabras de Cardenal, como una supervivencia folclórica, como un aspecto inaceptable para una fe, para una fe que ha llegado a la madurez. Sin embargo, nuestra Santa Madre, Iglesia, no cesa en reafirmar las enseñanzas de nuestra fe. Así lo hizo claramente en las repetidas ocasiones el Papa Juan Pablo V, que no se cayó ante las reacciones y presiones de la prensa y que aquel famoso 15 de noviembre de 1972 afirmó, decía, El mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros, intervención en nosotros y en nuestra sociedad, de un agente oscuro, de un agente oscuro y enemigo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que ha intercedido entre nosotros? El demonio, ¿no? ¿Verdad? El demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo espiritual, convertido y pervertido, pervertidor de la humanidad. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica eclesiástica, todo aquel que se rehúsa a conocerla como existente. Así pues, partiendo de la enseñanza de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio a lo que también se suma la experiencia de grandes extorcistas de la iglesia, debemos reafirmar, hay que el demonio existe y es un ser concreto, personal y que actúa en la vida del hombre. Para comprender el origen, su naturaleza y la forma como actúa, debemos empezar a conocer el mundo de los ángeles. A ver, nos está indicando que primero tenemos que saber nosotros como quien dice, para conocer del diablo, primero tenemos que conocer los ángeles. Y les comento, chicos, nosotros decimos ángeles y decimos demonios. Les cuento que el diablo, el demonio, también fue un ángel. Fueron ángeles del cielo, ya, fueron ángeles del cielo. Ellos bajaron acá a la tierra, ya, pero el mal, el demonio, se transformó, se hizo así tan malo, bueno, por la envidia, por la codicia, por el deseo de tener poder, de alcanzar poderes de otras personas, inclusive del poder de nuestro padre, ya, porque el demonio fue un ángel, y en este caso es un ángel, pero es un ángel malo, que muchas veces influye, influye en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que tener una fe, una fe bien firme, una convicción muy firme de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que debemos hacer, para no dejarnos, este, manipularse, podría decir, o hacernos caer en malas tentaciones, pero leamos un poquito aquí. Me gustaría que por favor me ayude leyendo este, Solor, o sea, no, por favor, lea esta partecita de aquí, donde voy a subrayar. Lea hasta aquí, por favor. Tenga la bandera. Los ángeles. Hoy en día, es muy común escuchar hablar de los ángeles. Lo lamentable es que esto se haga de una manera incorrecta, y que se les atribuye un culto que se sale de la ortodoxia de las católicas. Y es que la nueva era se ha convertido en la mayor promotora de esta desviación, hablando de, ¿cuál es el nombre de tu ángel? El ángel acoge la visita actual, deja la puerta abierta, y sin número de prácticas raras, que nada tienen que ver con las enseñanzas de nuestra vida. La doctrina católica nos enseña, respeto de los ángeles, que son de naturaleza espiritual, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Dice que son de naturaleza espiritual, son espíritus, ¿no es verdad? En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y tienen voluntad, ¿no es verdad? Eso lo encontramos en Catecismos 3.30. 3.30. Dice que son criaturas, son personajes. Lo encontramos en Génesis 38.91. Dice, superan en perfección a todas las criaturas visibles, superan en perfección a todas las criaturas visibles, son mensajeros y servidores de Dios, esos son los ángeles. Dice, son mensajeros y servidores de Dios. Por lo general, se dice, chicos, que cada uno de nosotros tenemos un ángel. Un ángel que nos pertenece, un ángel que está detrás de nosotros, un ángel que cuida de cada uno de nosotros. ¿Se han escuchado decir eso? ¿Sí? Eso nos dice el sacerdote. Dice, son mensajeros y servidores de Dios desde la creación. Y aquí encontramos, dice, y donde los ángeles son llamados hijos de Dios. Y a lo largo de toda la historia, de la salvación. Los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen y cierran el paraíso terrenal, les decía, protegen y salvan vida, defienden, detienen la mano que muchas veces nos puede causar algún daño. Anuncian nacimiento, vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más y algunos otros ejemplos que podríamos seguir mencionando, ¿no? Es importante aclarar que la existencia de seres espirituales, los ángeles no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Este testimonio de la Escritura es tan claro como la de un animidad de la tradición. Es decir, la existencia no puede ser puesta en duda, o sea, que no puede ser puesta en duda la existencia de los ángeles. Por eso yo les decía, chicos, que existe, que a cada uno de nosotros nos pertenece o tenemos un ángel. Un ángel quien está detrás de nosotros, aquel ángel que cuida, que nos protege. Eso, eso tengamos la firme fe y convicción de que, de que eso se da, de que eso se da, ¿no? ¿Verdad? Vamos a leer esto. Leamos aquí. Dice, sin embargo, aunque el demonio sea un ser superior al hombre y a los demás ángeles por su naturaleza, aunque sea un ser poderoso e influyente en la vida del hombre, no podemos olvidar que es ante todo una criatura de Dios. Miren, ¿qué debemos entender, chicos? Que a pesar de todo lo malo, de todo lo que él hace, no nos podemos olvidar que él también es una criatura de Dios. Recuerden que él también es un ángel, pero es un ángel malo, que lo hizo cambiar por la envidia, el derecho, la gana de tener poderes sobre los demás, ¿no? ¿Verdad? Y, por tanto, limitada. Y así lo afirma el catecismo y el poder de Satán no es infinito. Dice, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios, no puede impedir la edificación del reino de Dios, de que siga este, de que siga este actuando, actuando de pronto en contra del hombre, ¿no? ¿Verdad? Porque fuera tan diferente que fuera un ángel más, pero un ángel bueno. Dice, su influencia sobre el hombre, ser sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando como un león rugiente alrededor de nosotros. ¿En busca de qué? En busca de presa que devorar. Así anda el diablo atrás de nosotros, queriéndonos hacer caer en malas tentaciones. Varias advertencias como estas se encuentran en la Sagrada Escritura. Y esto precisamente porque el demonio, como ser real y personal, no es ajeno a la realidad del hombre, sino que actúa en ella y de manera ordinaria, a través de la tentación y la manera extraordinaria, a través de la obsesión, la opresión y la posesión diabólica. Eso es lo que él quiere lograr. Eso es lo que él quiere lograr de nosotros, pues, apoderarse, apoderarse de nuestra voluntad, de nuestras acciones, que de pronto nosotros reneguemos de las cosas de Dios. Pero nosotros eso tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra posición, que el único, el único ser supremo es Dios. Dios, el único es a él a quien nos debemos y el único que le tenemos que hacer es a usted obediencia, obediencia y que hay mucha más razón que aquellos servidores de él, como por ejemplo la iglesia, los sacerdotes, que muchas veces ellos nos guían, nos orientan en la forma como nosotros debemos de comportarnos, qué debemos de hacer, cómo debemos de seguir, chicos. Bueno, ese es el mensaje. Resumiendo, podríamos decir muchísimas cosas más. Pero he tratado de sintetizar esta parte para que tengamos claro que el demonio, el diablo y el ángel, los dos fueron ángeles, pero el uno fue, el uno simplemente se desvió, se hizo mano, ¿ya? Entonces, encomendemos nuestro día de trabajo a nuestro Padre Celestial diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, amén. Y damos también la bendición a nuestra Madre del Cielo diciendo, Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Sagrada María, vuestra clava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa y maculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santísima bendición que la vamos a recibir todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que tengamos todos un bendecido día. Amén. Bueno, estamos el lunes, lunes minuto cívico. Vamos a entonar en este momento las sagradas notas del himno nacional. Vamos a entonar en este momento las sagradas notas del himno nacional. ¡Suscríbete al himno nacional! 3 en 6 en 3 2 3 3 4 4 5 5 en tu frente, en tu frente, en tu frente radios, más del sol conectamos, sí, en tu frente, en tu frente, en tu frente radios, más del sol conectamos, sí. Los primeros cositos del suelo, que soberbio en mi chicha de cora, me aclamaron por siempre, pues señor, y vertiendo su sangre en tu vida. Y en tu frente, 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 en tu ¡Gracias! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, niños, vamos a proceder a tomar la asistencia. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Han estado bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Me imagino que es súper que bien. A ver, está haciendo un poquito de calor. A ver, estamos lunes 18. 18. Álvarez, Alexi. Presenta. Alexi, yo te estuve llamando hace unos días por unos talleres que a ti te estaban haciendo falta. Déjame ver si que... Porque hoy precisamente... Sí, ¿verdad? Álvarez, Alexi. Tiene en talleres 0202, hasta el momento me llegan los talleres. Alexi, escúchame. Tú, hasta las 2 de la tarde, tienes que haberme entregado eso hasta ayer. Si no, voy a tener que llamar a tu representante. Sí, me escuchó, Alexi. Y últimamente usted ha saltado, por lo menos no ha entrado a mi hora de clase. Y es el único estudiante que está con ese caso. El único estudiante que no ha presentado. Porque ahí todos han cumplido. Así que tenga la amabilidad. Tenga la amabilidad. Si no, se queda con ese 0202 porque hoy tengo que entregar el archivo. Y eso para poder ayudar con alguna nota. Espero otra cosa, chicos. En el corte, en el segundo corte, yo todavía no he terminado de dar toda la clase. Sin embargo, hay estudiantes que no regresan en el segundo tiempo. Tengan cuidado con esa parte porque les estoy borrando la asistencia. Sí, tienen que regresar los 25 estudiantes a toda la hora de clase. Cuando yo ya termine, ahí se pueden retirar. Sí. Álvarez Mathew. Presente. Que quede claro, Alexi. Antes de las dos de la tarde ya tiene que estar eso. Coveña. Coveña. De la Cruz. De la Cruz. Presente. Contesten, por favor. Germán. Presente. Guamán. Presente. Jiménez. Presente. Medina. Presente. Moncayo. Presente. Moncayo, ya justifico las faltas. Tiene tres semanas seguidas que usted no se ha conectado. Orrala. Presente. Paladines. Paladines. Presente. Parra. Presente. Parrales David. Presente. Prieto. Presente. Kimi. Riera. Presente. Rodríguez Cuello. Rodríguez. Presente. Rodríguez, este, tú estás en clase de recuperación, que por las faltas que has tenido. Sí, hoy día nos toca, ajá, por las faltas. ¿A qué hora tocan? Nos toca a las, a las, a las tres, de tres a cuatro. Ciencia de tres a cuatro, seguro. Ajá, sí, porque es la última hora. Ya, de tres a cuatro, cualquier cosita. Déjenme revisar un minuto. Ya, cualquier cosita me avisa a mí, ¿viste? Ronquillo. Ronquillo. Sánchez. Presidente. Solórzano. Presente. Suárez. Suárez. No está Suárez. ¿Cómo se ha faltado Suárez? Torres. Presente. Vázquez. Presente a mí. Yagual, Daniel. Presente. Yagual, Heidi. Presente. Listo. ¿Sí estamos claros, Rodríguez, a las tres? Sí, a las de tres a cuatro. Ya, de tres a cuatro. Ya sabes, cualquier, me dé una llamadita, sí tiene mi número, ¿no? Ya, cualquier cosita me avisa porque yo voy a dejar bien ocupadita. Creo que no. Bueno. ¿Todo usted tiene los directorios? A ver, ahora sí vamos a comenzar. A ver. Habíamos la clase anterior, este, finiquitado, este, cuáles son los, la manera como nos vamos a manejar en este parcial, la verdad. Tenemos la lección para el día de hoy, de la clase anterior, y tenemos el informe. El informe. Yo les había indicado que el informe lo estoy revisando, este, clase a clase. Ustedes me van presentando, como vayan teniendo listo el informe de la, de la casa abierta. ¿Ya? Entonces, este, para que, por favor, los que estén listos, voy a ir preguntando, el que está, ¿tienes ya listo? Me dice, mi, yo ya tengo listo. A ver, vamos con nota de informe primero, para poner vista del hablante y poder revisar. ¿Quién tiene listo ya el informe? Mi, yo tengo el informe, tengo un poquito de conceptos e imágenes. A ver, mi amor, vamos a ver. Póngame en pantalla su informe. Son varias hojas. Ya, yo, usted me lee, ya está bien, ya, léame hasta cuando yo le indique. Germán, ¿no? Es que aquí. A ver, lea, Germán. Sí, ya, ya, ya le revisé, lea. El objetivo es demostrar nuestras expresas y habilidades a través del experimento y el recorrido de la historia, porque entre historiadores y científicos brillaremos juntos. Esta es la frase. Las imágenes, las imágenes de ciencias de la captura. De cada vez. Nos estaban enseñando cómo hacer plastilina casera, como los niños de inicial. Ya. También nos está, estábamos observando cómo es el procedimiento de la fotosíntesis. Ya. Estamos viendo la elaboración de un desinfectante a cargo de los niños de octavo A. Ya. Observamos cómo hacer nieve artificial. Ya. Te voy a hacer solamente una pregunta, mi hija. Ya veo que tienes un buen trabajo allí, pero te voy a preguntar. Este, bueno, ¿qué te pareció la Casa Abierta de la forma como se realizó este año? Estaba muy, muy, primero muy organizado, aunque hubo algunos problemitas para ella. Claro. También estaba muy entretenido. Ya. Ya que los videos, cómo se me hablaba. Ya, muy bien. Cómo se realizaba. O sea, estuvo como quien dice, a pesar de que estuvimos trabajando de manera virtual. Esto es que primera vez en toda la, creo que la historia de ustedes se ha hecho de esta manera, ¿no? ¿Verdad? Este, pero estuvo bastante, este, creativa, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que se puede entender. Ya. Listo, mi amor. ¿Otro estudiante? Miss. Te escucho. Dígame. ¿Le puedo enviar las actividades de cada una por una asignación? No, mi amor. Ouvíame directamente al WhatsApp para poderte revisar. Es que no la tengo. ¿Otro estudiante que tenga informe? ¿Otro estudiante que tenga informe? Ya debería ser. No es que voy a estar esperando todo el parcel para los informes. Recuerden que... No, yo no la tengo a usted. ¿Vale? No la tengo a usted. Mi amor, todos ustedes tienen los directorios. Ahí tienen que estar. Válete con uno de tus compañeros y pide allí para que te puedas enviar. Gracias. ¿Algún otro estudiante que tenga este... que tenga informe? Miren, primer llamado. ¿Sí? Hasta ahorita un estudiante de 25. No me parece. No me parece. Listo. Bueno, vamos a... Vamos a proceder entonces a tomar la lección. Me imagino que han preparado, ¿no? ¿Verdad? De igual manera, aquí les voy a presentar lo que vimos en la clase anterior. Para que se refresca un poquito la memoria. Recuerden que estuvimos hablando acerca de nuestro planeta Tierra. Habíamos hablado de lo que es la biosfera. Recuerda lo que es la biosfera. ¿Ya? Conjunto de seres vivos y sus relaciones. También decíamos que era el espacio. El espacio ocupado por los seres vivos. Hablábamos aquí también de los componentes de la biosfera. ¿Cuáles son los componentes de la biosfera? La geósfera, hidrófera, la atmósfera. Todo eso habíamos explicado. También hablamos de la importancia de cada una de ellas. Importancia de la atmósfera. Importancia de la hidrósfera. También hablamos de la litósfera. La litósfera. Y vimos lo que es el ciclo del agua. Los cuatro pasos que comprende el ciclo del agua. Y por último vimos los ciclos bioquímicos. Tienen para desplazarse. Hablando, explicando acerca de ese tema. ¿Sí? Estamos. Voluntarios. Voluntarios. Octavo B. Octavo A. Excelente. Moncay. Moncay. Te escucho hoy, Dayana. Dígame, Dayana. Una cosa muy clara les quiero decir. Cuando yo digo actuación en clase de elección, yo no estoy pidiendo que me den la diapositiva. Solamente aquello que usted estudió, aquello que usted aprendió, aquello que usted interpretó, aquello que usted le quedó. Así sea una pequeña cantidad, pero quiero que me digan, ¿qué usted sabe? ¿Qué le quedó de eso que yo expliqué? A ver, vamos con quién va a hablar primero. Bueno, Moncayo o Michelle. Dayana, ¿vas a tu primera a hablar? Dayana. Sí. Sí. Un momentito, Michelle. Escuchamos. Es la biosfera. La biosfera es un conjunto formado por todos los seres vivos. De la Tierra y sus relaciones. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Es muy importante porque regula la temperatura. ¿La temperatura de qué? Por eso estoy diciendo lo que usted ha interpretado. No estoy diciendo que me lean. Del ambiente, del medio ambiente. Si me cogieron la idea, ¿qué es lo que quiero? No, ¿verdad? Yo califico lo que yo escucho, ¿ya? Por valiente. Bueno, te salvaste del azul. Pero yo no estoy diciendo leer la diapositiva. Hágame un resumen. Vamos con Michelle. Es decir que el agua. El calentamiento de los rayos solares calienta el agua creando la evaporación. Perfecto, sí. Una vez que... Luego se crea la condensación creando las nubes. Y ese... Pone la precipita... Que luego se precipita. Se precipita. Y van cayendo las gotas en la laguna y se va repitiendo el ciclo del agua. Sí. Que luego se precipita en la tierra en gotas de agua. Dependiendo el clima. Puede ser nieve o puede ser granizo. Ya. Algo... Michelleita se defendió. Miren. Michelle ya en este momento tiene dos notas. Proyecto y tiene la actuación en clase. Ya. Estamos. Mi y yo. A ver. Me dice quién. Yareli Prieto. Muy bien. Vamos, Yareli. Me escucho. La atmósfera es... Está formada por el conjunto de los seres vivos de la tierra. De frente a la tierra. Y el... Voy a decir también el ciclo del agua. Ya. El agua se calienta por los rayos del sol. Después se evapora y sube hasta la atmósfera y se forman nubes. Finalmente vuelve la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo según el clima. Ya. Excelente. Miren. Facilito. Facilito. Se den cuenta. Solamente es de interpretar. De grabar, de aprenderse. Por eso le digo, no, no. Yo... A mí me interesa lo que usted... Cómo usted lo entendió. Cómo usted lo interpretó. Porque con el momento de la prueba del examen, usted ya tiene entendido. No ve que ahí usted no va a tener ninguna diapositiva ahí al frente. Lo que usted comprendió. Eso es lo que a mí me interesa. Ya. Muy bien. Vamos, otro estudiante. Yo me interesa. Yo me interesa. A ver, vamos solo, órzano. La biosfera es donde habitan los seres vivos y sus relaciones. La biosfera está formada por el conjunto de seres vivos y las relaciones. Entre ellos, también, que también se llama a la biosfera, el centro en el cual, el espacio en el cual se desarrolla la vida. También la importancia de la atmósfera. Ya, ¿por qué es importante la atmósfera? Porque al entrar los rayos solares a la Tierra, si no tuviéramos la atmósfera, esos rayos solares serían cancerígenos hacia nosotros. O sea, la atmósfera hace que los rayos solares entren con menos fuerza. Para que no nos afecte. No nos afecte tanto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿O está ahí nomás? No, nada más. Muy bien. ¿Algún otro estudiante? Yo mismo. ¿Quién me dice yo? No le veo. Parra, mis parra. A ver, Thais. Vamos, Thais. ¿Por qué hay cámaras apagadas, chicos? No puede haber cámara apagada. Activa las cámaras. Ya, ¿le escuchamos, Thais? Que la biosfera es un sistema formado por los seres vivos y sus regiones. También que la biosfera tiene tres componentes. Que son la geósfera, la hidrosfera y el manto. La geósfera es la parte sólida del planeta. Que es el núcleo, corteza y el manto. Y está la hidrosfera, que son los componentes líquidos. Un poquito más alto, mi hijita. Está la hidrosfera, que son los componentes líquidos del planeta que pueden estar en líquidos, sobre el gaseoso y la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea al planeta. Ya, muy bien, muy bien. Facilita. Ya, ¿otra estudiante? Nos pasamos ya a explicar la clave. Vamos con Jean-Pierre Vázquez. El agua se calienta por los rayos solares, se evapora la agua y sube a la atmósfera, se condensa y cae lluvia, granizo o nieve. Cuando dicen el agua, el agua de dónde, de los ríos, mares, lago, laguna. A eso se refiere, ¿sí? Tiene que de esa manera indicarlo. ¿Algo más, Jean-Pierre? La biosfera. Ya. Escucho. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos y de la... Ya, listo. ¿Algún otro estudiante? ¿Alguien más? ¿No hay más estudiantes? Bueno, la próxima clase continuamos ya con los temas de la clase del día de hoy. Ya tomaría del tema de la clase del día de hoy, ¿no, verdad? Porque así estamos acostumbrados a trabajarnos, ¿verdad? Se toma de elección de la clase que se trabajó, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla. No se olviden el informe, por favor. El informe para esta semana. Me la vemos conectada. Claro. Les voy a apagar la cámara que va a cerrar la ventana, está lloviendo. Listo, muy bien. Ya falta menos de un minuto, un minuto, ¿ya? Ya, entonces vamos avanzando de igual manera. El tema de la clase del día de hoy es el siguiente. Dice, impacto de las actividades humanas sobre los ciclos biogeoquímicos. Impacto, o sea, ¿qué es lo que el ser humano hace sobre los ciclos biogeoquímicos? Por lo tanto, la destreza dice indagar y destacar los impactos de las actividades humanas sobre los ciclos biogeoquímicos. Y comunicar, comunicar las alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio climático. Dice, y comunicar cuáles son las alteraciones, las alteraciones que sufre el agua a consecuencia del cambio climático. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a ver qué es el cambio climático. Muchas veces, hemos escuchado hablar tantas veces del cambio climático. Vemos cómo son días demasiado soleados o días demasiado fríos.